al primero de la lista que es Alex turismo brujito ¿estás preparado Alex? sí, sí, sí ya he practicado esto se acabó el tiempo Alex se acabó el tiempo se acabó el tiempo bueno lo intenté muy bueno, muy bueno Alex como siempre una gran exposición qué bueno que les haya gustado alguien le quita el micrófono a ese hombre ahorita me mutean ahora me mutean vamos a verlo vamos a verlo bueno déjeme ver tenemos tiempo Alex así que sí, sí, sí voy a ver la pantalla bueno ya anteriormente había presentado este proyecto en Dragon Corp la primera vez que presenté turismo en el metaverso tenía ideas un poco diversas de lo que pensaba hacer tenía pensado yo hacer el turismo en el metaverso como un lugar para que podamos conocer todos los lugares que puedan existir dentro de Star Atlas es decir que podamos conocer el concilio de paz que podamos conocer y pasearnos cerca al Bounty Bar que podamos ir al borde de la zona segura que podamos ver cómo es cómo es una batalla real pero más allá de eso la solución que yo planteo para esto es para atraer nuevos jugadores y jugadores que quieran llegar más lejos de lo que les podría permitir por ejemplo una airbag si bien es cierto cuando empiece el juego la mayoría de personas va a querer manejar su propia airbag va a querer moverse por diferentes lugares el servicio que le pensamos dar nosotros es llevar su airbag en un transporte que vaya en una fiesta y que vaya con un agregado más que sería una persona que sabe mucho de Star Atlas que tú puedas invitar a alguien que no tenga que ver en el juego que sea nuevo que haya jugado otros juegos y tú le puedas decir ven súbete te vamos a dar una nave pero primero vamos a gastar unos atlas porque se va a pagar en Atlas va a ser autosostenible con lo mismo y pues que pueda pasearse por todos esos lugares si desea esa es la opción uno la opción dos que tenía yo era que en las mismas pantallas de la nave pudiéramos ver adelantos por ejemplo de Machu Picchu pudiera alguien explicarles cómo es el lugar la historia una visita en las pantallas y que cuando llegáramos a un destino el destino al que llegáramos sea similar a Machu Picchu que uno se pueda bajar e imagine pasar por las mismas gradas que las personas que han ido antes puedan encontrar hasta el más mínimo detalle en sus recuerdos en sí les podría el 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 roadmap que hice más el white paper lo hice el año pasado pensando en naves como la Rainbow Home pensaba hacer esto en la Rainbow Home a medida que nos han dado cada vez más cosas y que salió la Opal Beatbox por suerte ya tengo pensado que mi medio va a ser la Opal Beatbox compramos una primero que se llama Puri lo compramos porque somos mi pareja y yo ella tiene experiencia tanto en la en la producción de eventos corporativos como eventos recreativos tipo la Comic Con ella ha sido invitada a otros países como representante ya más adelante la van a conocer y queríamos trasladar eso trasladar esa emoción de todo el el valor el valor humano que le da por ejemplo cuando nosotros veníamos con invitados y los llevábamos al Mirabús conocían Lima Lima que tú puedes llegar y no es tan bonita a simple vista pero conocían Lima desde el punto de vista del guía el guía le transmitía la emoción le contaba detalles a su vez y hacía que esa experiencia pues sea el doblemente de rica y ese es justo mi meta aquí tengo hasta ahora dos alianzas una es con Colibri Espacial ellos piensan bueno Antonio el que está a cargo quiere tiene años de experiencia en lo que es negocios nocturnos y trabajos similares a los que quiere implementar ahí quiere implementar el teatro más adelante hacer conciertos y pues yo me encargaría de mover a la gente desde sus puntos hasta el teatro y luego regresarlas en una misma fiesta o como un after party lo que vendría a ser los otros aliados que tenemos ahora son Nautilus Rescue que es de mi amigo Búfalo ellos van a dar todo lo que es atención médica y rescate me imagino que alguien va a estar un poco mareado va a salir para ahí o alguien que se salga o se pierde pues siempre va a tener gente que va a estar patrullando y aparte de eso tenemos no alianzas pero siempre hemos fantaseado con mi amigo Virras o con Amárquez de imaginarnos pues este un ecosistema grande en el cual yo pueda ir con la Bitbob y si me falta combustible puedo estacionarme en Polaris y decirles si alguien quiere llegar por ejemplo un evento en el que se yo en el Bounty Bar y poder dejarlos cerca y de ahí llevármelos al Hotel de Amárquez entonces esa es mi idea ¿no? ser parte de eso que se viene y tratar de poner un poquito más las empresas de turismo que existen traerlas a nuestro metaverso les mostraría más pero no sé qué le ha pasado no se mueve mi imagen ¿verdad? se ha quedado paralizada creo si veo el archivo estático vuelve a cargarlo es rarísimo a ver a ver a la recargar a ver si así si no intenta moverlo por la rueda lateral ahí voy ahí ya he transmitido otro tenía dos porque esto transmite ¿Calexo también? Calexo no te toca publicidad subliminal oye Calexo por favor no te toca ahí va ahí va publicidad publicidad subliminal Calexo sí sí también vamos a trabajar con Calexo también vamos a trabajar con Calexo con todo nada amigo entonces como les explicaba tenía muchas ideas al principio pero con la información es por eso que soy muy apasionado de estar atlas del arte conceptual de cómo lo van volviendo a la realidad y cómo las estructuras y todo lo que tienen planeado está casi hecho al 100% en ligeros detalles han hecho unos cambios entonces toda mi idea principal y hacer ya el white paper como tal he preferido dejarlo como que en el camino y tener todas las ideas ahora las ideas claras que se vayan acoplando a lo que nos dicen que podamos hacer pero el camino el futuro que quiero es ese pasar el turismo espacial a nuestro metaverso muchas gracias bien bien muy buena presentación muy buena presentación y ahora vamos a tener un apartado de 5 minutos para cualquier feedback que quieran tener el proyecto hacia la presentación del compañero Alex te digo Alex que uno de los proyectos que más me gustan es el tuyo porque tiene que ver con una cuestión que siempre me ha parecido bastante interesante que tiene que ver con el turismo el turismo es algo que siempre vamos a necesitar los seres humanos para de alguna forma explotar nuestra curiosidad por las cosas y estamos comenzando un lugar que va a aumentar la cantidad de curiosidad que vamos a tener con respecto a cómo podemos explotar ese mundo que no conocemos entonces el turismo es perfectamente está perfectamente acoplado a esa lógica me encanta tu proyecto realmente muchas gracias alguna duda que me ayudaría también a mí a ver puntos huecos tal vez que no he visto mira yo creo que yo creo que dudas dudas no tengo con respecto al tipo de negocio que tú planteas lo que obviamente si tenemos todos es la forma de implementación es decir todavía tenemos muchas yo por ejemplo te dije una vez el hit boat que tú tienes perfectamente uno puede contratar a María Caney ¿entiendes? para hacer un evento con la estrella digamos y vender las entradas y en efecto en tu bote van a ir todos en los que les interese escuchar a María Caney en un ambiente no necesariamente virtual porque yo puedo inclusive ver sin estar como avatar dentro del dentro del asunto pero son son cuestiones que todavía son dudas de la forma ¿no? todavía estamos todavía todos crudos en eso por eso es que no me preocupa demasiado el asunto ¿no? pero realmente por el negocio me parece un excelente la puntería está bien está bien está bien afinada con respecto al negocio gracias Kalexo ¿alguno más? yo tengo una pregunta Alex dime ¿cómo estás? no sé si lo mencionaste vas a ofrecer paquetes turísticos fuera del metaverso o sea para ir a Machu Picchu y cosas así también pensaba eso ya más adelante más adelante ya que vivo en Perú poder no lo he presentado ahora porque no lo tengo claro y es solo una idea que pueda la gente pagar en Atlas yo aceptaría pagos en Atlas que la gente pueda pagar un paquete de viaje y yo encargarme pues me conocen tienen la reputación que vamos a tener tanto en el metaverso de las personas que siempre han trabajado ahí pues como en la vida real si compran algo en el metaverso pues si llegan a venir a Perú pues acá se les da el mismo trato ¿no? con movilidad asegurándonos de que tengan pues una experiencia única de hecho Alex me parece la pregunta ¿quién la hizo anterior? ¿quién fue? ¿quién habló? no, yo no yo ok bueno el asunto de hacer una agencia espacial una agencia de viajes realmente incorporar la agencia de viajes sería tremendo ¿viste Alex? porque como te dije es una cuestión que tiene mucho que ver con la curiosidad con la intención de la gente siempre de querer viajar de ver conocer y obviamente si puedes incluir eso dentro del paquete dentro del asunto de tu negocio sería tremendo ¿entiendes? porque realmente realmente es muy buena idea realmente es muy buena idea ¿alguna otra pregunta de la comunidad? sí Alex ¿tienes pensado hacer buenas noches pero lo primero Alex ¿tienes pensado hacer aparte de turismo de lugar turismo de aventura que ofrezcas experiencias? había pensado yo no en experiencias pero había pensado yo aparte del turismo de exploración el otro ¿no? el tener Machu Picchu virtual y poder llevarlos ahí pero imagino que muchas personas más para para el tiempo que sea de Salatras pues algunas personas deben estar creando pirámides otros van a tener edificios castillos y también podría darles la experiencia de la gente que quiera conocer ese lugar pues llevarlos ¿no? por ejemplo podría hacer alianzas con Amarque y llevarlos al hotel porque justo ese día se presenta la octava Quimeracón y tiene como invitado a Vaz Jacket y de ahí llevármelos por ejemplo va a terminar de hacer esto y Cal en una alianza con otros guilds más van a ir a presentarse por ejemplo a una conferencia con Colibrí los llevaría yo imagino que contrataríamos otros guilds más para otros clanes que nos permitan el hecho de seguridad o los clanes o los clanes en lo que esté y pues es como pasar la vida real ¿no? es pasar todas esas historias de fantasía que hemos vivido intentar en lo posible en lo que nos permite este metaverso que todos queremos pues hacerlo realidad y enlazarlo con otro tipo de proyectos que tu tu experiencia de viaje o turística se enlace en un tema de conceptual de actividades de premios o de o que sea actividades de otros clanes que su consecuencia sea ese viaje exacto bueno sí 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 y presto como les digo a todo lo que se pueda presentar a futuro una vez que presente el proyecto yo sé que van a surgir las dudas del cómo y como falta tiempo pues me va a dar tiempo a mí a superarlas ¿no? de alguna manera yo tengo una pregunta también Alex ¿qué tal? hola que a futuro también ¿pretendes ampliar esa flota para que esté localizada en todos los lugares que vaya a tener el metaverso de Star Atlas y piensas contratar a un equipo de gente para que te las lleven? así es por ahora para darle solidez al proyecto hemos comprado como le digo la primera beatbox que se llama puric que es una palabra en quechua es el nombre de la nave que significa viajero o caminante más adelante pensamos implementar más pues para lo mismo si hay un evento muy grande muy masivo pues que puedan salir de diferentes lugares que puedan qué sé yo morango era una de mis ideas habíamos conversado con ella para que sea por ejemplo host en uno de los viajes para bass jacket que es un los que le hacen el fondo musical a los nfts que nosotros probamos yo tiro el último comentario si puedo qué tal chicos yo creo que ahí vas a tener que trabajar mucho Alex en la parte de traer gente de fuera del metaverso porque es muy probable que tengas que presentar otros modelos de negocio más allá de turismo en el metaverso para que le pueda interesar a la gente que ya está dentro me parece es decir temas de transporte es lo que puede interesar a la gente dentro del metaverso pero yo creo que tendrías que trabajar mucho mucho fuera de estratos quizá para traerlos sí lo otro era fiestas simples reuniones reuniones fiestas coordinaciones porque el turismo lo pensaba pues los sábados domingos pero de lunes a viernes todos los días no voy a poder hacer eventos y va a tener que servir como transporte pero un transporte también con música divertido con bastante lujo le llevamos su pequeña airbag en otra nave los días de semana yo no quiero dejar que Carl sea el último en preguntar y te quería decir y no has pensado en hacer un pack más de aventura de riesgo en el que tú tienes la nave asegurada pero tus clientes pueden sobrevivir o no y ir a una zona de riesgo con NPCs agresivos y buscar esa adrenalina de la lucha de la batalla que paguen por eso pues si tengo clientes como tú me voy se cobra un precio más caro se pone seguridad y nos vamos pues a la adrenalina total es que yo creo que mucha gente le llamaría la atención eso y sobre todo de fuera del juego pues si yo lo pagaría yo lo pagaría bueno ahora que estoy viendo y estoy haciendo el estudio de mercado porque esto era un estudio de mercado chicos voy viendo que se va a implementar buenísimo buenísimo ya no les quiero interrumpir en tanto la conversación pero vamos a pasar al siguiente proyecto que viene bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos Alex muchas felicitaciones increíble tu proyecto compañero gracias y bueno segundo proyecto pasamos con Cosmos Hotel de la mano de a Márquez ¿estás ahí compañero? buenas estamos por aquí buenas buenas libre de compartir imágenes en el chat con pantalla más me encanta me encanta me encanta el proyecto de ahora y muy buena presentación gracias compañero ¿estáis viendo? se ve se ve se ve se ve tu pantalla con la carpeta de fondos presentaciones abierta ¿se ve ahora se ve sí perfecto está viendo ¿no? sí sí ahora se ve se ve ya lo veo bueno pues buenas a todos mi nombre es Amárquez y vengo a presentar The Cosmos voy a hacer una una explicación un poco sencilla nada técnico simplemente para explicar un poco el proyecto bueno vamos a empezar y lo primero que necesito es que entendáis algo ser humano por naturaleza es explorador es aventurero es lo que nos ha llevado a estar donde estamos actualmente pero el ser humano también busca seguridad busca un lugar donde volver y sentirse a salvo entonces todo esto vamos a extrapolarlo ahora mismo a estar donde hay tres zonas la zona segura la zona medio riesgo la zona de alto riesgo y todos sabemos que en la zona de alto riesgo se encuentran los recursos y tesoros más valiosos teniendo todo esto en cuenta y centrándonos en esta zona como exploración peligro recurso tesoro y muy valioso nos falta uno nos falta seguridad eso es The Cosmos es un sitio donde volver una especie de oasis entre tanta oscuridad y peligro y totalmente neutral eso sigue quedándose corto para lo que es The Cosmos ya que lejos de ser un simple hotel es también lo que me gusta llamarlo un centro de conexiones y por qué un centro de conexiones porque diferentes empresas o especialistas podrán ofrecer sus servicios y productos dentro del hotel o a través de él y con esto me refiero a productos servicios como reparar tu nave curarte una sastería un medio de transporte como el de nuestro amigo Alex entonces esta empresa o especialista serán recomendados y facilitados por el hotel a todos sus miembros y no es suficiente con esto The Cosmos también ofrece un sistema de recompensa que es exclusivo para el hotel y las empresas asociadas donde donde podrán ofrecer todo tipo de personas todo tipo de recompensa ya sea una ubicación una especie exótica o un asesinato y estableciendo el precio que cada uno estima adecuado y algo que se me ha olvidado comentar es que para el hotel es irrelevante a lo que te dediques ya si eres un asesino un pirata un minero o un empresario lo único que tienes que hacer es respetar las normas que son la primera no matas en el hotel y la segunda respeta la primera norma por último ya me gustaría comentar que hasta ahora hemos estado tratando a The Cosmos únicamente como un proyecto como una empresa darnos cuenta de que a su vez estamos creando una comunidad la que buscamos poner herramientas como las que ya hemos comentado anteriormente disposición de todos los jugadores y así poder ayudarlos en su crecimiento y desarrollo personal entonces en su desarrollo personal no solo en el futuro en el futuro metaverso de esta hora pero también ahora en el desarrollo personal de cada jugador esto dicho os anuncio que la semana que viene anunciaremos la salida de una sección del hotel donde siguiendo siguiendo las instrucciones cada persona podrá publicar diferentes libros de los que se haya podido leer podrá ofrecer publicar esos libros con sus propios links de referidos que así cada uno pueda generar unos ingresos en ser de entretenimiento desarrollo personal o económico así que sin nada más que añadir bueno una pequeña puntualización que también os recomiendo que os leáis el lore ya que personalmente creo que es un muy buen lore está muy bien desarrollado y es donde podéis ir imaginando el funcionamiento del hotel y cómo es el hotel por dentro entonces que además ya mismo vamos a lanzar el próximo capítulo y nada más ahora sí que sí pues no sé si podría puedes dejar stick el link del disco ahí abajo y nada al final este proyecto es para la comunidad para compartir conocimiento y que hacer así juntos y a la vez evidentemente divertirnos así que muchas gracias a todos y espero que os haya gustado gracias amigo a Márquez iniciamos con la ronda de preguntas cinco minutos ¿alguien tiene alguna pregunta? yo 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 mi recomendación de la última vez que que vi la presentación a mí me encanta a mí me encanta también ese proyecto ¿por qué? porque a mí me encanta la película de John Wick realmente a mí me encanta este y ¿qué pasa? obviamente eso eso también me parece que es una de las mejores maneras de explotar el metaverso sobre todo en la zona de alto riesgo necesitas me imagino configurar vas a tener que configurar alianzas estratégicas porque obviamente necesitas garantizar tu servicio que es el hecho de que necesito ser protegido dentro de tu hotel es decir yo necesito llevar mi nave estacionarla en tu hotel y que yo quede tranquilo durante la noche que voy a dormir hasta el otro día en la zona de riesgo para que en efecto no me destruyan mi nave ni me secuestren entonces lógicamente vas a necesitar alianzas comerciales con personas que quizás necesitas con piratas inclusive con los piratas que vas a tener que contratar para tener un equipo de mercenarios listos para en efecto atacar cualquier cosa que en efecto vaya a dañar el hotel entonces mi recomendación es esa que vayas pensando en las alianzas comerciales porque creo que por ahí van los tiros contigo en el sentido de que necesitas alianzas necesitas fuerza de disparo digo yo fuerza de plomo de combate básicamente totalmente de acuerdo contigo en plan si ya de hecho ya hemos pensado en eso ya el propio lo que es la infraestructura del hotel ya tendría su propia defensa luego un pequeño ejército del hotel y evidentemente también buscaríamos alianzas por el tema de la seguridad para defender el hotel y luego en el tema de las piratas sobre todo porque normalmente los piratas pues puede que no tengan una fuerza tan explosiva como una empresa de seguridad o un clan fuerte con los piratas también lo que buscamos es como el sentido de que el perro no suele morder a la mano que le da de comer al final ellos son los que están siempre buscados y nosotros les estamos ofreciendo un sitio donde poder descansar y sentirse seguro porque eso es lo que busca de Cosmos seguridad y anonimato no busca nada más entonces sí totalmente no has pensado no has pensado hablar con Nut sobre el tema ¿sabes quién es Nut? creo que sí de momento no he hablado con nadie sobre el tema de seguridad lo tengo medio planeado pero no lo he hablado con nadie porque deberías empezar hablando porque tu proyecto necesita también bastante política es decir vas a necesitar bastante diplomacia y política porque tu negocio tiene que ver con la confianza que vas a generar en la gente en función de que obviamente tengamos seguridad dentro de tu local por eso que necesitas vas a necesitar fuerza y diplomacia y política básicamente considero que puede ser uno de los proyectos bastante fuertes a nivel de representación en Cosmos en Star Alda pero que también tiene su traya detrás y que va a necesitar mucho trabajo tanto político como tú dices de fuerza correcto pero me encanta me encanta el proyecto sigue adelante porque va bien muchas gracias a Marcos amigo este ahora ahora que ha evolucionado un poco más y que tenemos más información como que vamos a aportar armas se nos avisó que íbamos a aportar armas imagino que cuando lleguemos al hotel no se permitirán armas dentro solamente tendrán armas las personas que trabajan dentro del hotel ¿correcto? por supuesto por eso os digo que os leáis el lore porque por ejemplo en el próximo capítulo que es cuando ya entra en el hotel el personaje del piratucho va explicando como el proceso de una forma entretenida en el que entran al hotel y ahí evidentemente tienen que dejar las armas y el proceso de registro etcétera entonces yo por eso os recomiendo encarecidamente que os leáis el lore y de verdad que es muy entretenido voy a pegarlo voy a pegarlo es un escape es en una nave en una nave hunter es un relato dramático lo voy a pegar lo voy a pegar muchas gracias a Marcos gracias a ti bueno ¿alguna otra pregunta de la comunidad? ¿preguntas? ok entonces seguimos muchas gracias a Marcos por tu proyecto excelente gracias a vosotros placer vamos a seguir bueno compañero muy bien me encantaron las dos presentaciones siempre están abiertos a dejar los links bueno en el canal de content creators porque nada si no ya saben Tigu se pone peligroso Tigu muerde que nada hoy habíamos planificado en traer a más gente porque era específico la comunidad pero bueno si quizás en alguna otra edición tenemos tiempo a lo último y alguien más quiere presentar proyectos se hace un apartado de 10 minutos a lo último para que nada uno vaya presentando algún proyecto alguna novedad que tiene y la quiera compartir con nuestra comunidad siempre saben nuestros DMs abiertos a mí o a EO en cualquier momento y son libres de mandarnos su idea así que bueno si no hay nada más que agregar ningún feedback podemos saltar quizás a desarrollar un tema que estando en el área de comunidad disculpa Malito ¿puedes darme los 10 minutos a mí al final para presentar algunas cosas sobre lo que iba a hablar lo del lo del esto es muy espontáneo pero ¿tenés algo ahora ya preparado? sí, sí o sea yo estoy en el celular mío pero obviamente estoy no sé si se ve la pantalla Kalexo siempre está preparado dale Kale aparecen gris cargando pero si ¿se ve mi pantalla? sí, sí, sí sí, sí, se ve tenemos unos 10 minutos si querés ahora ocuparlos dame dame los 10 minutos ya te lo explico fíjate porque es importante para mí son 5 de explicación y 5 que le damos a la comunidad para que dé feedback ok, estás como Kale ahí va ahí va hay que organizar buenísimo si eso te sirve para presentar hoy levantamos y si no sí, fíjate te explico el asunto que nos importa o que me importa transmitir es el hecho de que en efecto estamos en un en un momento en el que tenemos que presentar ideas que tengan que ver con relaciones con lo que ya tenemos es decir nosotros tenemos una una economía ya existente en el mundo material que vivimos nos guste o no vivimos en un mundo material que tiene unas ciertas reglas y ciertas normas y ciertas estructuras entonces ¿qué es lo que yo estoy tratando de lograr? hacer un puente entre jurisdicción en la jurisdicción económica en la que vivimos que es una jurisdicción económica analógica tratar de conectarla con una jurisdicción económica digital que es lo que representa ahorita Star Atlas Star Atlas la novedad que tiene una de las novedades que tiene es que la jurisdicción económica es digital entonces ¿qué pasa? nosotros yo estoy tratando de lograr que los activos que ya manejamos en la jurisdicción económica analógica podamos transferirlos de alguna forma o de alguna manera a la jurisdicción económica digital ya sea por vía de algún tipo de tokenización que es lo que más probable suceda y obviamente determiné una serie de factores que teníamos que llevar a cabo para poder lograrlo básicamente son cuatro asuntos elementales el hecho de tener un registro público es importantísimo en este caso es decir un registro público es un lugar donde en efecto hay una fe pública de una relación comercial de una relación de hecho mercantil o cualquier tipo de documento que en efecto genere un tipo de algún tipo de fe pública al respecto del documento por ejemplo cuando ustedes hacen un cuando ustedes quieren vender unos NFTs y necesitan una certificación de alguien ustedes hacen un servicio de doxing ante alguien ante un tercero para que en efecto ese tercero los valide ante la comunidad de que en efecto son la persona que son etcétera entonces obviamente necesitamos un registro también vamos a necesitar el hecho de emitir deuda para poder causar la relación que hay entre una persona A y una persona B que compre o que transfiera o que de alguna forma quiera negociar contigo los activos que estamos planteando en los activos tangibles que se van a convertir a intangibles mediante la emisión de deuda es importantísimo este concepto y para eso se necesita el registro como te estoy diciendo necesitamos un registro público que en efecto pueda transmitir un documento que pueda determinar que ese documento pueda haber una relación comercial entre dos partes para que esas dos partes puedan en efecto generar una relación de confianza y de comercialización el tercer punto que es uno de los de los más digamos esenciales después de los dos primeros es el hecho del marketplace el marketplace que tiene que ver con ok donde comercializamos los activos tangibles que se van a convertir en digitales en un marketplace obviamente la dirección a la que yo estoy tratando de direccionar el marketplace es hacia el propio marketplace de Star Atlas sin embargo sé que por lógica tenía que haber algo previo para poder mostrar el funcionamiento de ese marketplace y de alguna forma convencer o hablar o discutir con Wagner la posibilidad de que en efecto el funcionamiento de un marketplace como el que planteo que es un C2C un agente C2C a través de contratos inteligentes pueda entonces transferirse a la relación estructural del marketplace que ya tiene Star Atlas precisamente combinar y eso seguramente lo vamos a poder lograr con el F-Kit que va a salir dentro de poquito y el otro factor importante que estoy tratando de construir dentro del ambiente de contratos inteligentes es precisamente lo que es la reinvención del peritaje para los seguros porque otra vez un seguro un seguro representa dos cosas específicamente un punto es el seguro en su esencia que es el fondo compartido de riesgo es decir el seguro un fondo donde hay dinero para en efecto compartir entre todos los que están suscritos a ese fondo el riesgo de algo o sobre algo o sobre alguien por ejemplo si yo aseguro un carro hay un fondo compartido de riesgo cuando yo choco el carro obviamente voy y cobro mi seguro porque todos los que están participando en ese fondo de riesgo están participando en el cubrir de a ti el choque del carro y viceversa asumiendo una lógica de que no vamos a chocar todos al mismo tiempo porque sería difícil de soportar para cualquier seguro más o menos lo que pasó con el subprime de los choques que hubo en el 2008 con las casas y las cosas que explotaron básicamente pero el hecho es que la otra parte de lo que es un seguro es el peritaje no hay seguro sin peritaje porque se necesita administrar coordinar definir un patrón un protocolo para poder hacer una inspección del bien entonces ¿qué pasa? obviamente con un F-Kit en puertas tenemos la posibilidad quizás de crear lo que se llama un peritaje cíclico un peritaje cíclico automático que permita establecer una relación de monitoreo con los activos que se están jugando el pellejo por ejemplo en una zona económica en una en una high rate zone o en una medium rate zone o una low rate zone entonces obviamente la automatización con contratos inteligentes para el monitoreo es lo que también estamos buscando dentro de lo que yo llamo iniciativa Calexo que estamos tratando de definirlo como Calexo Metacorp seguramente va a salir pronto esa información y bueno básicamente entonces es convertir asuntos que usamos nosotros en la vida real en lo que ya nosotros comerciamos y tenemos cierta técnica y ciertos contactos a lo digital que es distinto a solamente tener activos naturalmente digitales o nativamente digitales es decir vamos a homologar asuntos en el mundo digital entonces de eso se trata el proyecto que estoy tratando de de crear ¿no? una suerte de sistema de garantías internet básicamente yo aquí hablándoles y no y no paso y no paso y no pasaba esto ¿no? porque obviamente vean esto un momentico dos minutos fíjense imagínate entrar en una página web así como esta ya estamos a tiempo límite ya dame un minuto más y te muestro esto rapidito fíjate llegas aquí a una página web entras y conectas tu cartera por ejemplo y al conectar tu cartera este aparece inmediatamente la cantidad de de activos que tienes en tu cartera diseñados para homologarse dentro del metaverso aquí puedes aceptar el el pasa que el celular no lo veo muy bien porque estoy en el celular lamentablemente pero lo que quiero decirles es que aquí puedes crear entonces un activo crear el activo en una deuda cargar la deuda emitir la deuda y entonces tener tu tu token digitalizado para que puedas entonces dentro de la historia del juego poder convertirlo en parte de la trama por ejemplo montar los mangos dentro de la nave espacial del opal boat de Alex Lujito y entonces venderlos en el en el concierto de María Carey que haga que haga Alex en su tour por el universo básicamente eso era lo que quería más o menos enseñarles cualquier cosa si quieres compartir nada tenés el canal de contenido para compartir el link acceso a ese archivo que tenés y la gente nada lo puede revisar bien si alguien tiene algún feedback para darle al compañero sobre sobre su proyecto creo que fue un abierto para cualquiera que esté interesado no sean tímidos no sean tímidos que no le asuste tanta terminología el compañero yo más más que feedback tengo una duda que a ver si igual no lo he entendido bien del todo yo o no cuando dices lo del registro que hace falta un registro y una documentación para ver las dos partes para has dicho por ejemplo para que quede constancia de las dos partes que están haciendo lo que sea de transacción para eso suele ser precisamente la parte DeFi el contrato inteligente y de hecho una de las características de hacerlo en el mundo DeFi es en inglés se dice trustless que es precisamente sin confianza que no necesitas esa confianza de conocer a la otra persona que no necesitas precisamente nada más excepto el contrato inteligente que se encarga de hacer de intermediario entonces no me queda claro ahí por qué en esta parte o igual no es en esta parte igual es ahí donde estoy fallando a entenderte pero por qué necesitamos en tu explicación lo que has dicho de ese registro de esa manera en la parte DeFi o sea una vez que tokenizas algo por qué no se hace con un contrato inteligente sin más y ya está porque necesitas hacer que lo que existe como estado de derecho te sirva para poder entonces validar lo que digitalmente estás causando es decir existe una diferencia de dos jurisdicciones hay dos jurisdicciones distintas una analógica y una digital en la analógica existe una serie de asuntos que tienen que ver con el estado de derecho el estado de derecho implica lo que te causa a ti seguridad jurídica es decir lo que tú sientes de seguridad lo sientes porque existe un estado de derecho detrás de ti que te protege a ti en una relación comercial eso no existe aún en el mundo digital entonces qué pasa cuando no existe eso en el mundo digital estamos como en el lejano oeste es decir si yo te voy a vender un contenedor de cacao por ejemplo que son 25 mil kilos y 125 mil dólares más o menos tú vas a tener que de alguna forma confiar en mí para yo poder entonces recibir tu pago si es que es por adelantado o de alguna manera relacionemos el pago y tengo que confiar yo en ti para poderte enviarnos productos si no es un pago por adelantado sino que tú me pagas cuando llegue el producto entonces qué pasa necesitas algo que valide ante el estado de derecho la relación comercial entre tú y yo y eso no lo consigue todavía el estado web 3 o el DeFi no lo consigue porque no existe todavía una relación jurídico-legal con ambas partes existe existe sí en efecto una una implicación de lo que es un acto ilegal por lo tanto yo pudiera ante un juez demandarte por incumplimiento de un contrato etcétera 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 pero entonces qué te va a decir el juez bueno dónde está ese contrato entiendes entonces perfecto el contrato está aquí en este contrato inteligente ah pero el juez te dice ah pero pero y esto qué es exactamente cómo yo lo combino con entiendes entonces parte de ese asunto tiene que ver con la construcción de un registro o de una homologación del registro mercantil o lo que se llama en inglés un record un public record el public record que en efecto lo tenemos en el DeFi ok tiene que estar vinculado al estado de derecho donde tú vives en el mundo material para poder entonces tener una relación comercial de confianza entre ambas partes y no haces eso no vas a poder confiar en la contraparte porque es algo natural ¿me entiendes? ¿me entiendes? una parte sí otra parte me quedan dudas todavía a ver si tengo a complejo ¿qué duda te queda? para ver si afino yo la lógica tranquilo seguro que tú lo tienes mejor pensado pero a mí me surge el que igual hay alguna forma de precisamente programarlo con un contrato inteligente por ejemplo el caso que has puesto de ejemplo de enviar algo y decir bueno es que si te lo envío no tengo la garantía de que me vayas a pagar cuando te llegue igual precisamente el contrato inteligente que hace de intermediario puede precisamente decirte vale tú me vas a pagar o vas a bloquear aquí una cantidad de dinero que no se no se desbloquea hasta que llegue el producto claro y eso es lo que estoy proponiendo de hecho lo que propongo es que en efecto todo sea bajo contrato inteligente todo lo que pasa es que hay algo tiene que haber algo que pise que pise la jurisdicción analógica ¿me entiendes? si no no hay la relación si no no un insisto a ver si resumo bien tú lo que quieres hacer es un nexo entre la legalidad real del mundo real con el mundo web 3 que no hay un nexo real entre los dos porque un contrato inteligente no tiene jurisprudencia en el mundo real entonces tú lo que quieres es crear precedentes en la web 3 para crear contratos inteligentes con jurisprudencia en el mundo real y entonces así garantizar no solamente la credibilidad de la web 3 con la legalidad en el mundo real y eso me supongo que tendrá que ser analizado por la legalidad de cada territorio o de la territorio donde estará registrado tu empresa correcto entonces ¿qué pasa? obviamente tengo que de alguna forma causar el precedente y el precedente se causa de alguna manera y esa manera es comprometiendo el relacionante lo que relaciona lo que relaciona una jurisdicción con otra ¿entiendes? ¿y tú servirías como una especie de notario virtual? básicamente parte del proyecto Calexo Metacorp es servir como notario entre ambas partes precisamente entre vínculos web 3 y mundo real cuando tú le presentes algo tú seas como una especie de notario o perito web 3 o algo así el perito realmente va a ser el hecho registrado en ambas partes al mismo tiempo cosa que se puede comprobar públicamente luego de que tengas la relación entre las dos partes entonces la auditoría la auditoría se transfiere se mantiene se mantiene descentralizada porque todas las partes pueden verificar tanto el registro público como el registro privado porque hay una relación entre ambos la cosa que es complejo de explicar porque tiene el que no haya leído leyes se puede quedar un poco correcto pero es esencial es un tema bastante tenso pero es esencial se nos acaba el tiempo yo traduzco yo traduzco ya quedamos vamos a creer un brucalexo para la próxima yo creo yo creo vamos a comenzar a desarrollar el tema chicos y bueno muchas gracias por tu tiempo por tu explicación y tu pasión por el tema y la comunidad bueno agradecemos a los otros creadores de contenido perdón compañero que si quieres compartir algo lo que sea la presentación otro DM o el canal de creadores de contenido seguro continúe compañero ok bueno vamos a comenzar a desarrollar el tema de hoy a poco tiempo y es interesante lo que vamos a hablar que es sobre los creadores de contenido un tema que ha estado bastante polémico estos días pero queremos puntualizar que vamos a hablar de nuestra comunidad queremos hablar de nuestros creadores y darle protagonismo a nuestros creadores si alguien tiene pensado nombrar alguno que no es de nuestra comunidad por favor evite lo que queremos hablar queremos compartir y dar ideas a nuestros creadores de contenido 100% y nada como dio la presentación si querés continuar si si tranquilo si continúa continúa ok obviamente como ya dimos un espacio a los proyectos siempre nada queremos dar espacio a los creadores de contenido a gente que la educa siempre día a día nuestra comunidad con directos interminables un montón de videos bueno ya lo mismo que se ofreció los creadores de contenido cualquier duda cosa los que necesiten DMs abiertos tienen todos los canales para contactarnos y siempre hay una mano de ayuda para para la comunidad continúa amigo si querés desarrollar el tema si bueno yo primeramente quería agradecer a todo el trabajo que han hecho nuestros creadores como Kepler Cal Adex ahora mismo no me vienen otros pero se agradece el trabajo que han hecho ha sido fenomenal todo este año de desarrollo han decidido tener un tema principal y a veces hasta único ¿no? de hablar solamente de este proyecto y es algo que se que se agradece un montón queríamos compartir un poco con todos que opinen al respecto como estamos manejando todo el tema de la creación de contenidos y alentar más que todo a la parte de apoyar más ¿no? dar el sentido positivo de todo lo que se genera en el en los creadores que son que son contrarios a nuestro proyecto ¿no? yo particularmente pienso que lo principal sería ignorar todo 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 lo negativo y apoyar porque ¿qué pasa? a veces pasa que el apoyo es indirecto ¿no? no es como que vamos a darle lax sino que vamos a comentar vamos a ver qué es lo que está diciendo y cuando tenemos muchos creadores de contenido que a veces no tienen el suficiente apoyo como se merece entonces bueno si alguno de nuestros creadores quiere comentar algo al respecto y como le recuerdo no comentar nada nombrar a ninguna persona solamente queremos hablar de nuestro de nuestro de nuestro proyecto de nuestro de nuestro camino a seguir ¿no? y de nuestra visión ¿qué opina? vamos a ver Kepler ¿qué tú opinas al respecto? perdóname pero no me ha quedado clara la pregunta no, no, no en general todo lo que lo que lo que hace nuestros creadores y con toda la polémica y tal o sea es que lo de la polémica es la parte que no no me ha quedado claro me he perdido algo ¿cuál es la polémica que ha habido? bueno que ampliaste que ampliaste el estudio sin pedir un permiso hostia me salté la jurisdicción ahí ya decía yo ahora entiendo el proyecto Galaxo generalmente es para hablar exacto de contenidos no solo de ustedes sino nada si hoy ustedes tienen un feedback con nosotros para mejorar plataformas o lo que sea necesario para ustedes lo que le ayude a progresar no solo quizás a los grandes alguien que no comenzó y tiene ideas y nada está abierto nuestro canal estos minutos que quedan que son pocos también están abiertos por si quieren hacer algún comentario desde la parte de creadores de contenido no solo de proyectos hacer una sugerencia que es ¿por qué no soltar un paquete para los creadores de contenido? sé que muchas veces se suelta dentro de la foundation cosas que se van explicando pero sin dañar el proyecto sin adelantar nada solamente soltar eso tal vez unos días antes horas previas para que sea mejor explicado no tanto como la primicia la primicia para tenerlo sino por ejemplo un día antes de que alguien piense hacer un video pues que haya como que un paquete de prensa que se da normalmente en eventos donde el de prensa siempre tiene algo más entonces a uno le pueden dar detalles y la gente no solamente lo presentan como para que algo que quede y lo veamos en el brew y que se va sino que ya ha explicado para que los creadores de contenido le den mucho más detalle y profundicen que es lo que lo que quiere el usuario quiere saber más más de lo que le han mostrado quiere saber y cómo es esa arma y qué va a ser y de repente un poquito más de información ¿un sugerencia? o sea quieres decir algo así como un acceso anticipado pero de un día anterior o si no así un poco más de detalles ejemplo la misma información que nos van a dar sobre la tier lo mismo que nos han explicado que se va a evolucionar de tal manera y tal manera pero tal vez un poco más para los creadores de contenido un poco más completo para las dudas que puedan haber todos preguntan pero esa tier va a evolucionar de la 3 a la 4 y todos como que no sabemos o estamos en este de repente tienen alguna información más que los creadores de contenido también pueden hacer que con esto pues la gente quiera ver saben que tienen un poco más o lo van a explicar un poco mejor sí bueno yo también pienso que es muy buena idea también como hacer una especie de registro ¿no? de nuestros creadores que podamos hacer eso mismo ¿no? hacer tipo de un acceso anticipado o darle un poco más de información si se requeriría de un registro ¿no? como tal sí puede ser ¿no? bien tomamos tomamos el feedback vamos a tomar eso veremos si la verdad es que cualquier cualquier forma de facilitar el acceso a la información pues hombre siempre ayuda ¿no? ahí ya las ideas que vayan surgiendo entre ellas esa de un día que bueno en algunos casos sí que hay algo ya pero bueno se puede se puede ver tal vez por parte de estar atrás en qué cosas y bueno estoy seguro que lo tienen en cuenta ya pero bueno en qué cosas en qué eventos en qué casos hace falta en qué casos viene bien evidentemente depende también de de qué información quieran desvelar y cuándo ¿no? pero bueno la idea está ahí yo coincido coincido aquí con fíjate Kepler cuando cuando hablas de canal pudieras pudieras colocar una especie de línea pudieran colocar una especie de línea de programas programas culturales educativos con respecto al metaverso o no Kepler con más información dices sí es decir así como secciones en un programa matutino que tiene secciones de A B C 10 minutos de algo 20 minutos de otra cosa pudieran crear cosas como esa sí bueno son ideas de distintas formas de crear contenido ideas de producción claro Kali va a decir algo a ver que se ha quedado con la boca masticando Kali aprovecha tu momento Kali aprovecha porque si no saca para por la culpa de Kalexo que no hable los últimos tres minutos Kali si lo quieres tomar Kali ha ido a meter nos perdimos nos perdimos por ahí ha dicho ahora me enfado y no respiro ya puedes aprovechar ya puedes aprovechar Kali yo estoy siendo muy comedido le estoy dejando a Kalexo que tal o sea que aprovechar por cierto felicidades Kalexo gracias Osorio Kali Kali ha ido Kali ha ido a banear a Kalexo no quiero decir nada pero ahora regreso bueno Morango también es parte de nuestros creadores que opina Morango Morango será que hablas algo por allí otro tipo de creador de contenido bueno Morango también hace los videos de las naves también estábamos sacando últimos pasajes así que estaba solamente escuchándolos ay cómo serían gente me distraían escuchaba risas todo el tiempo la verdad que poder escucharlos de estilo radio fue otra otra experiencia me gustó mucho me gustó mucho poder disfrutar de elegir los imanes los souvenirs escuchando a Alex nombrar lo que es Nautilus Rescue como parte de sus alianzas porque es algo muy importante que estamos formando con Búfalo y también lo que es ser creador de contenido de alguna forma es una puerta nueva abierta para mí y también poder compartir lo que es las alianzas y estar al lado de Colibri con Alex es una persona interesante Yami que es interesante y lo que refiere a ser creador de contenido para mí es trabajo de equipo si uno no lo hace con un equipo o no lo trabaja con gente para mí mi experiencia es que tiene otro saborcito a mí me gusta muchísimo trabajar junto a Alex con Estefa con Búfalo y tener un equipo me divierte mucho y lo que encuentro muy divertido a veces es cuando me han dicho si alguien te comenta algo malo vos mandale que listo ya está me gusta tu comentario pero qué pasó tenés algún problema lo que sea y dejarlos me cuesta mucho es algo que me cuesta porque estoy recién iniciando y encontrar gente que me comenta algo malo es como que uy me tocó se sienten se sienten las primeras críticas si no pero Alex me dio un consejo muy sacro me dijo ese arma y que salten los demás ya acá Kadri y Kepler pues deben estar acostumbrados con chaleco de enero no justo iba a decir eso que me dejen tener 200 al menos o 300 antes de tirarme un poquito de mierda como que ya me están atacando basta es con la cara bolinita antes que entré y me vivo con Alex o Kal nos iba te estábamos llamando hace un rato justo iba a hablar antes y se me cortó la luz así dos cosas ha sido Kalexo si fue Kalexo me jaqué ahí para poder hablar en realidad fui yo la primera es que bueno realmente hay que tener en cuenta que siempre sobre todo si vas a exponerte públicamente algo que hay que entender muy 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 dentro tuyo es que hagas lo que hagas siempre va a haber alguien que no le va a gustar por lo que sea porque no le guste tu cara porque no le guste tu nick por lo que sea siempre va a haber alguien que no le guste hay que partir de esa base así que no te preocupes lo importante quédate mejor con los con los feedbacks positivos y yo creo que es lo que hay que mirar si en algún momento llegas a tener que el 70% de la gente que te comenta es diciendo que no le gusta tu contenido ahí recién si querés podemos empezar a hablar y con respecto a lo del el tema de antes que quería comentar sobre el tema de que Staratlas pueda llegar a dar algo de info antes yo esto es un feedback constructivo no sé si en algún momento se lo comenté a Santi si no lo tiro ahora también yo creo que aquí desde mi punto de vista Staratlas debería aprender mucho de otros proyectos grandes por ejemplo ahora tenemos Blizzard que lanzó Overwatch 2 lo que hace este tipo de proyectos es a todos los creadores de contenido grandes antes de anunciar algo incluso y no digo todo pero si una gran parte lo dejan a los creadores de contenido ¿por qué? porque el hecho de que imaginemos imaginemos que mañana sale el módulo de vuelo el hecho de que Kepler lo tenga de que yo lo tenga de que Ades lo tenga solamente a toda la gente que va a querer verlo eso produce hype y produce una expectativa de querer tenerlo todo el mundo también y no es por el hecho de tenerlo yo antes que también no lo voy a negar pero realmente es una crea como una crea es un hype y eso lo suelen hacer todos los proyectos grandes entonces yo creo que ahí desde mi punto de vista Staratlas está siendo demasiado receloso con cierta info que creo que sería positivo si diesen un poquito más para crear ese hype en la comunidad porque después cuando hagan por ejemplo un evento de lanzamiento oficial me invento de nuevo el módulo de vuelo es un evento que también tendría expectación entonces tendríamos el hype antes que lo podrían hacer los mismos creadores el hype del evento del lanzamiento para todo el mundo y después tienes dos o tres días o cuatro más de hype también entonces yo creo que podrían coordinar bien un evento de una semana de hype abriéndose un poquito más y no siendo tan receloso con la info esa es una crítica que tengo constructiva a estar atrás de cómo hacer los lanzamientos obvio que estamos hablando de lo malo hay mil cosas para hablar positivas de cómo lo están haciendo cuando dices tenerlo antes y te refieres a poder mostrarlo o sea hacer un vídeo por ejemplo de eso un día antes efectivamente efectivamente bien detallado bien explicado puedo decir tomar la palabra un momento gente hola que tal ¿me escucha bien? sí vale vale bueno ante nada muy interesante este tema de los creadores de contenido me interesa mucho totalmente de acuerdo con las últimas palabras que decía el caballero totalmente de acuerdo me parece que podría formarse una especie de alianza interna entre los creadores de contenido y estar atrás para poder organizar un poquito más el tipo de información por otra parte quiero dejar un agradecimiento enorme a los creadores de contenido que hacen posible una conexión que sin ellos no sería posible o sería distinta por lo que quiero dejar un agradecimiento enorme a todos los que hacen creación de contenido y sobre todo porque Binonymous es el sitio donde yo pertenezco nos manejamos sin creación de contenido hasta el momento por lo menos y sabemos que se nos hace más cuesta arriba y ahí entendemos bien de lleno cuál es la importancia grande de la creación de contenido y tal que pase información así que sigan adelante muchachos los creadores no aflojen estamos acá para apostarlos y por último quería dejar claro que me ofrezco para cualquier tipo de ayuda soy artista y soy con mi modelo de negocio del árbol de saga y demás para cualquier creador de contenido si falta en algún momento arte o algún tipo de cuestión que eso pueda ayudar estoy ahí al pie eso nada más gracias buenísimo buenísimo por ese feedback y bueno gente acá concluye la segunda edición de nuestro brío de nuestro querido brío hispano excelente mentira pero no se vayan no no por supuesto todo el tiempo que quieran post brío charlando de lo que sea siempre están invitados siempre el chat está abierto a todos así que post brío cuando cualquier día que quieran obviamente siempre son más que invitados a piñarnos y si estamos disponibles hasta también a unirnos un rato a charlar siempre y también recordarles amigos que que ya definitivo ¿no? que da el Atlas Brío hispano fijo todos los martes a esta misma hora y para que todo correcto 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 para que ya sea de memoria de memoria la fecha genial muy bueno anotar a fuego en todos los calendarios anotar y que se vienen muchas actividades se vienen muchas sorpresas y bueno queremos que estén aquí con nosotros para compartir y seguir divirtiéndonos como siempre lo hacemos aquí en este espacio y otra vez muchas gracias equipo familia un hermoso una hermosa tarde noche día y y bueno hasta aquí el Atlas Brío edición número 2 forward to the people nos vemos adiós gracias muchas gracias gracias bueno un momento ahora tienes todo Alexo son todos tuyos yo los he dado yo los he dado ya lo veía ya lo veía conteniéndose pero ya ya eres libre igual igual empieza Cal a decir algo y cualquier otro empieza y no le deja eso se va a hacer ya mítico mítico Cal tiene algo que decir no me importa yo hablo Calexo para una explicación de 5 minutos